Vaya, me habéis pillado aquí con la bufanda porque estamos, sí, ¿dónde? ¿dónde estamos? Sí, estamos en Alemania y ¿qué es lo que habrá aquí dentro? Efectivamente, lo habéis adivinado, estamos en Berlín en el mayor evento de la historia de FIFA, ¿de acuerdo? Perdón, estamos en el evento de captura de FIFA 19, donde los mejores youtubers de España nos van a dar su opinión sobre el juego, right, now, en vivo y en directo. Bueno, en diferido, pero en vivo. Estamos con uno de los maestros de FIFA 19 en el mundo entero. Castro, ¿qué es lo que más te ha gustado de gameplay, tipo pases, tiros? Todos los trucos que puedas hacer, como cuando tienes el balón, the first touches, cuando brinca el balón y las voleas, es lo mejor, metiendo los golazos. Juego al primer toque, los nuevos controles orientados, es una pasada. Lo que más me gusta en el gameplay es esa variedad que te da la hora de las voleas, de recibir, de hacer todo tipo de regates. El shooting es muy, muy difícil, es algo que no estoy muy bueno, pero la manera en que recibes el balón, traes el balón, controles el balón, flair-wise. Se ve muy bien y es muy bueno para calcularse para unos buenos golos. Los porteros, también hay cosas... Me paso todo el rato jugando y diciendo, ah, esto que acaba de ser el portero antes no lo hacía, o esto también. Comparado con FIFA 18, ¿cuál crees que es la mayor diferencia en FIFA 19? El ritmo del juego, creo que está más despacito, tienes más tiempo para controlar el balón. Y en FIFA 18 estaba más rápido, era muy, muy loco. Si tengo que definir cuál es el gran cambio que Sebastián siente, los tiros al arco. La movilidad de los jugadores al controlar el balón, los chutes sobre todo, están muy cambiados. Tema de regates, tema de tiros, tema de porteros, fluidez a la hora de jugar, empases, muchos regates, controles... Lo que he notado es mucha variedad. Me gusta sobre todo el poder jugar al estilo de juego que tú quieras y sobre todo que ya se puede por fin jugar al tiki-taka y le va a gustar a muchísima gente también. Las tácticas personalizadas, ¿las has probado o qué te parecen? Oh sí, pero no quiero decir porque ya me lo van a robar. No, para mí las tácticas es bien importante. Ya las he probado y me gustan todas, pero una sí ya tengo que voy a usar para FUT Champions. Hay que profundizar ahí un poquito, ¿no? Sin duda es uno de los grandes avances de este juego. Poder tener indicaciones personalizadas en cada uno de los jugadores y verlas reflejadas en cancha, creo que es sin duda una de las cositas más lindas que ha sumado FIFA 19. ¿Cuándo subís el tutorial ese? Este modo creo que va a motivar a la gente y a los usuarios como yo a jugar durante la semana. Me gusta. Que te empareje contra gente de tu mismo nivel es bastante clave y así poder ganar también bastantes buenas recompensas. Y yo creo que puede ser una buena alternativa para conseguir grandes jugadores y buenas monedas. ¿Cuál es el jugador que más te ha sorprendido? Uh, Johan Cruyff. ¿Es tu icono favorito también? Sí, es el favorito porque tiene 5-star skills, entonces para mí los golazos que ha metido es el mejor. La gente irá todo a la ofensiva, pero en defensa me ha gustado mucho Cannavaro, o sea, se adelanta a todos, como el Cannavaro del Mundial. El que más ganas le tengo a Raúl. Figo no lo pienso ni probar, si me sale lo descarto. Ha quedado registrado, si le sale Figo en un pack opening lo descarta. Cruyff, Eusebio, Makelele. Makelele, por ejemplo, me ha gustado muchísimo, pero como madridista, Raúl. Raúl, siempre ha sido un ídolo desde que era pequeño y me encantaría tener su versión prime, sería una pasada. Raúl está roto, Raúl en el tiro al arco y tiro colocado no falla. Es el ícono de los nuevos, además me sorprendió. Malcom va muy, muy, muy bien. Y luego Vinicius, que ya en la carta se le ve y luego jugando también es una auténtica pasada para mí, los dos cracks nuevos de FIFA. Así de los baratos Malcom del Barcelona, que creo que se lo va a poder permitir muchísima gente a la hora de empezar. Y así de los jugadores potentes, tanto Isco, Asensio y demás, que los jugadores así tan ágiles son muy útiles este año. Me caería con dos. En una Liga Santander quizá al principio, con Rodrigo de delantero, va a estar bastante chetao, y con Isco de MCO. Los dos me han gustado mucho. Y a ti, Toni, ¿qué jugador es el que más te ha sorprendido? Casemiro, Casemiro. La verdad es que Casemiro se me ha hecho fundamental en el centro del campo. Lo he combinado con Kanté, así dos centros campistas, así que no defienden y no entra ni el pelo de una gamba, chico. Obviamente que tenga prácticamente todos los estadios de la Liga, pues eso es bueno, tanto para el juego como para la Liga. Me ha gustado mucho, sobre todo, cuando he jugado un partido antes en el Sánchez Pijuá, en el ambiente que hay antes. Los tifos, todo eso, la verdad que se han currado bastante. Poder ir a los estadios de la Liga, incluso a algunos de segunda división, y saber qué tienen el campo y tal, es eso, ¿no? Es un realismo añadido que, para los que nos lo tomamos en serio, todo el tema de modo carrera y tal, es brutal. Además que están muy bien recreados y, no sé, la verdad es que le da mayor realismo al juego. Pues la que más me ha gustado es la que me enseñaste en Colonia, la de la croqueta, que es nueva de este año de FIFA 19. Y creo que es bastante efectiva, es fácil de hacer además. La que te puedes elevar, que te viene el balón de primeras, te la elevas y ¡pam!, la enganchas. Me la ha hecho Cacho un par de veces y me ha gustado, la verdad. La mejor, la croqueta, bastante fácil de hacer y creo que es de las más efectivas este año. La de Iniesta, la de la croqueta, ¿no? Como queda, yo creo que es a la que tengo que aprender a hacer. Hombre, yo después de ver el trailer, el que más tenía ganas de probar era lo de Neymar, que se la levanta por detrás, el Neymar Rainbow S o Neymar Flick, no sé cómo se le llamará. Valora, dime, de las tres ediciones que hay para reservar, ¿cuál te vas a comprar? No hay opciones. La Ultimate, sin duda, es la que viene con sobres, jugadores seguidos y poder jugarlo antes de tiempo, que es lo que un jugador necesita. La edición Ultimate, seguramente, para jugar antes, sobre todo, que, hombre, hay que empezar ya a grabarse vídeos cuanto antes y, pues, los sobres, los 40 sobres. A ver si me sale un Vinicius o un Malcom. Hombre, va a caer la Champion Edition, como cada año intento jugar antes, así que con esta, tres días antes, estaré dándole caña al juego. ¿Qué edición te vas a comprar, Toni? La Ultimate. ¿Hay más ediciones, acaso? Sí, hay tres, pero es la edición definitiva, si eres de foot, claro. Quizá es un poco pronto para sacar una conclusión, pero lo poco que he podido probar, la verdad, me ha gustado mucho y tiene todo para que sea un gran año. FIFA 19 es un juego que me va a motivar, desde el día cero de su lanzamiento, a aprender la consola todos los días para adaptarme a esta nueva jugabilidad que me gusta mucho. FIFA 19 es un FIFA totalmente renovado, que tiene lo mejor de los FIFA anteriores, más las cosas que, para mí, eran totalmente necesarias para el nuevo FIFA, y encima con la Champions, que eso siempre se ha añadido. Hashtag, FIFA es de Champions. Impresionante. Ya lo tenéis. Castro en directo, right now para el corner. Bueno, chicos, hasta aquí este corner especial Berlín, este evento de captura que ha sido fantástico, una experiencia increíble, y os esperamos en nuestro canal, así que suscribíos si no lo estáis, dadle a like y dejad un comentario con qué necesitáis saber, qué tutorial queréis que hagamos, para que vosotros os convirtáis en los mejores jugadores posibles de FIFA 19. Hasta aquí este vídeo y, espera, mi bufanda, Castro, mi bufanda. ¡Gracias!